La decisión de que no sea aplicatoria La disposición táctica para el mismo Justicia le sorprendió que era afuera, inclusive era bien Pero yo personalmente desde un punto de vista, o sea, no me parece que te puedas atender cuando no has dado resultados Te meten los goles, te metes los goles, te metes los goles, empezó muy bien, es diferente Pero después se cayó completamente Y cuando me sacan las de perrinche, ¿no? No, 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 por supuesto Ah, hay que también correr con la disciplina Podríamos levantar a la pregunta que le formulamos para que la coseche a nuestra cuenta de Twitter ¿Quién será el campeón? ¡También al país!